Millones de boletas electorales en California ya han sido procesadas. Debido a la pandemia y un aumento del volumen de votos por correo, funcionarios aprobaron legislación de urgencia para abrir los sobres y procesar las boletas hasta 29 días antes del 3 de noviembre. El proceso es minucioso, como explica Liz Oviedo de la Oficina del Registro Electoral del Condado de Santa Clara. En cuanto llegan, se pasan por una máquina que les toma un scan al sobre. Después de tener esta imagen del sobre, verificamos las firmas de cada votante. Se vuelven a pasar los sobres por esta máquina, se abren, se preparan para el conteo. Nosotros empezamos ya a contarlos. Si falta la firma o hay alguna discrepancia, se contacta al votante para corregir el error. Para agilizar el proceso, se contrató más personal, especialmente en condados con más votantes como en Los Ángeles, donde se tienen que procesar casi 6 millones de boletas. El resultado del conteo no se puede revelar hasta el cierre de las urnas. Los primeros resultados son de los votos anticipados y por correo. Después de las 8 de la noche, se procesan los votos emitidos el día de la elección. Nueva tecnología facilitará el conteo. Tenemos unas máquinas que parecen robot. Bueno, estas máquinas cuentan de una manera rapidísima, más de 200 boletas por minuto. Por ley, el Estado requiere que los condados envíen su primer lote de resultados a la oficina del secretario de Estado a más tardar dos horas después de que comience el conteo de votos, tras el cierre de las urnas. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.